hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial la canción que voy a interpretar a continuación se llama del rey de la reina en la versión de diego daza y carlos rueda este esta canción está grabando sol mayor yo la voy a interpretar en un acordeón 2 fa si bemol en la hilera del medio o en la segunda hilera bien la canción es bastante larga es extensa tiene bastante intervención en el acordeón por lo tanto yo lo que voy a hacer es una interpretación lo más lenta posible una interpretación lenta para que ustedes en su casa puedan enseñarla bien antes de comenzar el vídeo no olvides suscribirte a mi canal de youtube y compartir en tus redes sociales para que este conocimiento le pueda llegar a muchas más personas listo entonces vamos a comenzar no no ¡Gracias! Ok, esa sería la introducción, después vienen unas intervenciones que hace el acordeón mientras va cantando el cantante en esta oportunidad, Diego Daza. Entonces, la primera intervención es esta. ¿Listo? Más adelante, viene esta. Ok, ya llegando al coro, hace lo siguiente. ¡Gracias! Listo, esa sería la primera parte de la canción en cuanto al acordeón, la introducción y las intervenciones que hace en el canto. Ahora vamos a hacer lo que es el intermedio. Bien, entonces el intermedio comienza con la última intervención que hace el acordeón muy parecido. Sería esto. ¡Gracias! 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 Listo, ese sería el intermedio. Podemos hacer una corrección en el último pedacito para terminar el intermedio. Sería algo así. Bien, después de esa parte viene nuevamente la segunda estrofa y repite todas las intervenciones del acordeón parecida a la primera estrofa. Nos quedamos ahora con lo que es el final. Ok, llegamos a la parte final de la canción y aquí vemos algo muy particular. Carlos Rueda tomó una parte del intermedio original que hizo Álvaro López y los trasladó al final como para que la canción terminara con un saborcito bien parecido a la cumbia. Bien, entonces vamos a hacerlo inmediatamente. Sería así. ¡Gracias! 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 Ok, espero que haya sido de su agrado esta interpretación lo más lenta posible para que usted pueda estudiarla en su casa. Recuerda que me puedes apoyar suscribiéndote a mi canal y compartiendo a tus redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!